¡Qué bueno! Hoy no voy a votar por el baile, le voy a votar por Pedro, que lo quiero mucho, así que mi voto hoy es secreto, pero cariño. Esta pareja es una bomba. Vamos a extrañar esta química que tienen ustedes. Tanta energía, tanta alegría. Salen a la pista a darlo todo, me encantan. Al igual que Ángel, voy a votar la trayectoria, voy a votar la dedicación y el amor por el trabajo que has puesto siempre. ¡Bien! Tarea cumplida, te vi como más relajado que nunca bailando. Siempre fuiste en low profile, bajo perfil, fece, a estar, casarte, a encontrar tu familia en este lugar. Este piso para vos ha sido una bendición. Y hemos descubierto un actor, buena persona, caballero, educado. Dejá siempre un lugar a la gente, tenés una gran generosidad. Gracias por participar de este certamen. Me encanta que hayas formado una familia. Lo mejor para tu vida y para todo lo que viene. ¡Un otro diez! Yo le voy a poner la vota que le pusieron todos y no me van a matar después. Pero, qué sé yo. ¡Diez! ¿Un diez? Yo creo que ya tuvimos una reconciliación. Yo mantuve el secreto porque vamos a contar el cuento. Sí, también lo he contado. El primer día del bailando toca el camarín, Pedro Alfonso. Le dice, tengo que contarte algo. ¿Qué? Dice, me voy. ¿Por qué te vas a ir? Porque después que te besé a vos no sé qué hacer. Dice. Un gran compañero, de verdad. Todos estos años nos hemos divertido, nos hemos peleado, la hemos pasado divino. Así que felicidades, buena vida y vamos por mucho más. Vamos, el voto de Marcela Son... ¡Dios! Bueno, parece que no, pero se siente. Sí, tremendo, tremendo. No, se convirtió en una cosa muy importante. Y he seguido demostrando la generosidad de Marcelo que me hizo vivir una noche que yo, cuando también pensaba en la decisión, digo, bueno, ya viví todo. Y bueno, es lo que tiene Marcelo que te sigue sorprendiendo. Lo que uno no puede olvidar es, Polino, te tuvo de hijo unas cuantas veces. Muchas, muchas. Me sacó de la cancha como él solo podía, me buscaba. Pero el día que, ese día que me enojé y mucho, estuve a segundo de tirarle una voladora por la cabeza. Era como ya perdés el eje, perdés el todo, todo, todo. Y el beso me pareció de una pobreza absoluta. Seguramente influenciado por la Modelito que está en el control. Que es una pica nuca, que le habrá dicho, no lo beses. O sea, nada, chicos, no me gustó nada. Estás hablando de mi familia, no estás hablando del programa. Estás hablando de mi mujer que le decís Modelito. Estás haciendo referencia a lo que dijo tu mujer en su programa, diciendo que no quería verte besar. Sí, bueno, pero tenés que ser más respetuoso, sobre todo con Pablo, tenés que ser más respetuoso con Modelito y todo. La verdad que tenés que ser respetuoso, porque un día me voy a enojar, pero me voy a enojar en serio. Cuando quieras enojaste, que me estás amenazando. Sí, sí. Con mi mujer sí, a mí me podés decir cualquier cosa, con mi mujer sí. Terrible. Yo lo vi, aparte se pasó corriendo. Sí, horrible verme así, sacado, sacado. Y lo cerraste con un pico. Sí, era muy gráfico, pero internamente a mí, más allá de que sea gracioso y qué sé yo, era como un mensaje que estaba dando aquella vez. Pero sí, fue todos los momentos con Polino, muy lindo. Bueno, teniendo en cuenta entonces que hoy todos 10, ya pasan al próximo ritmo. Y la invitación oficial para que Pedro sea parte del próximo ritmo. ¿Quieres ser nuestro bailarín de salsa? Bueno, está bien, acepto.